Bueno, la ordenanza que se acaba de aprobar hoy en el Consejo Deliberante tiene una importancia en el reconocimiento que ha hecho el Consejo Deliberante para los veteranos de Guerra de Malvinas. Ya la municipalidad había otorgado algunos beneficios a los veteranos de Guerra de Malvinas. Esta es una presentación hecha hoy por el señor Gastón Millón y con lo cual viene a reforzar los beneficios que ya tenían los veteranos de Guerra de Malvinas. Si bien en su momento se le otorgaron obleas de libre estacionamiento no había un hecho jurídico que lo avalara. Hoy se concretó ese hecho jurídico al aprobarse la ordenanza por lo cual le permite el libre estacionamiento a los veteranos de Guerra de Malvinas. En primer lugar agradecer al Consejo Deliberante, al doctor Millón que se hizo eco del pedido de los veteranos y también al cuerpo de concejales que votaron esta ordenanza y bueno, esto va a traer aparejado de que los veteranos tengan este beneficio y puedan estacionar sus vehículos en el casco céntrico. Bien, acabamos de aprobar la ordenanza 8034 que establece la exhibición del pago de estacionamiento, el libre estacionamiento para los veteranos de Guerra de Malvinas quienes a partir de la reglamentación de la misma se acercan al sector de tránsito del municipio presentando, acreditando con la documentación su carácter de veterano de Guerra de Malvinas se les otorga una oblea para poder hacer uso del estacionamiento. Nosotros entendemos que todos los reconocimientos que se hacen más allá de ser totalmente válidos tienen también que concretarse en algún tipo de beneficio y esto es, como lo dije en la presentación, estrictamente justicia. Esto se comunica ahora al Ejecutivo, tiene que promulgar, tendrá que dictar una reglamentación sobre todo para la parte operativa, técnica, la documentación y confiamos que sí, en las próximas semanas ya tendrán la posibilidad de gestionar esto para poder colocar la oblea para el estacionamiento.